El tema del Código Penal y la aprobación sin las tres causales continúa preocupando a diferentes sectores. Diputados aprueban en primera lectura el Código Penal sin leerlo y prometen debatirlo el jueves, es decir, mañana. La Cámara de Diputados aprobó ayer martes en primera lectura el proyecto de Código Penal sin una lectura previa de futuras discusiones. La aprobación se realizó con 100 votos a favor y 9 en contra, tras liberar el proyecto de lectura con 96 votos. Los diputados tienen hasta el próximo 25 de julio para decidir si el país recibirá un nuevo Código Penal en esta legislatura. Este proyecto, previamente aprobado en dos lecturas por el Senado de la República Dominicana, no despenaliza la interrupción del embarazo, un punto controvertido que ha generado múltiples debates. Durante la sesión de la Cámara Baja, varios diputados manifestaron su descontento por debatir el proyecto sin haberlo leído. Las discusiones fueron intensas con algunos legisladores, expresando su preocupación por la falta de conocimiento del contenido completo del Código Penal. A pesar de la aprobación inicial, los diputados promovieron que se llevara a cabo discusiones más detalladas el próximo jueves, antes de que se tome una decisión sobre el nuevo Código Penal. A propósito del tema, ponemos en pantalla, muchachos, la pregunta del día, de lo que estaremos conversando, debatiendo y tratando en esta mañana. ¿Qué opinan usted sobre el hecho de que los diputados aprobaron en primera lectura el proyecto del Código Penal sin leerlo previamente? Venimos acá. Es importante que ustedes nos den su opinión sobre este tema, que es de interés a todos. ¿Qué opinan no solo de este comportamiento de los legisladores de aprobar proyectos de ley de tanta envergadura y aún no se trate del Código Procesal Penal? Se supone que los legisladores deben de leer los proyectos que aprueban. Entonces, vamos, más adelante le estaremos leyendo sobre su opinión y parecer sobre esto. No es la primera vez que nosotros observamos a nuestros legisladores aprobando proyectos sin previa lectura. Y cuando hablamos de esto, recordamos aquellas sesiones donde Abel Martínez era presidente de la Cámara de Diputados. Ustedes recuerdan, voten, honorables voten, voten, honorables voten. Que se hizo muy famoso. Ustedes recuerdan contratos como el de la Bárgica, aprobado, sin leerlo, decían los legisladores luego, cuando se identificó y se determinó la manera o lo que conllevaba ese acuerdo en detrimento del Estado Dominicano que luego debió de revisarse. Nosotros tenemos, entonces, que en más de una ocasión los estimados legisladores, los estimados representantes, los honoríficos representantes de los ciudadanos ejecutan o aprueban proyectos sin previa lectura. Es como que usted compre una casa, compre un motor, compre un carro, usted haga un contrato o un acuerdo que deba de firmar, importante, que tiene que ver con los diferentes aspectos procesales de la República Dominicana y que los legisladores le digan a este país que no lo leyeron para aprobarlo. Señores, pero esa gente debieran de estar dejando el cargo. Que lo van a discutir y que lo van a debatir cuando vuelvan. O sea, ¿en qué cabeza cabe que una persona que es la que está para legislar, para determinar si un proyecto, una ley o en este caso el código es lo más conveniente para la República Dominicana? Señores, estamos hablando de los procesos penales. No estamos hablando de algo aéreo, no estamos hablando de que no dormía anoche, estamos hablando de lo que tiene que ver con cada ciudadano y la manera en que se procesará en la justicia. O sea, ya nos están diciendo a nosotros los dominicanos que los diferentes procesos establecidos en ese código que nos pueden afectar de manera directa a cada uno de los dominicanos cuando estemos en la justicia. Ellos levantaron la mano y lo aprobaron sin leerlo. pero ¿con qué cara se le dice esto o le dicen ellos esto a cada uno de los dominicanos de los cuales ellos supuestamente representan? Repito, si se respetaran o no dijeran eso o estuvieran dejando esas funciones. Nosotros vemos en países donde se respeta, donde hay un respeto a los ciudadanos, donde hay dignidad que por cosas menores dimiten de los cargos. Otro de los aspectos a destacar que es el que ha tenido este código durante dos décadas o un poquito más es el tema de las tres causales. es el tema que se ha tratado en lo que tiene que ver con la despenalización a la interrupción del embarazo o el aborto. En lo particular pienso que este tema debe de quedar cerrado. Se deben definir cuáles son las posiciones y determinar y llegar a un punto donde o se cierre definitivamente pero no buscar, querer, dejarlo en un limbo que es lo que se podría entender porque nadie quiere echarse esos caramelos arriba. El tema de la penalización del aborto, el tema que tiene que ver con esas tres causales que impactan de manera directa a la familia, a las madres, a esos niños que pudieran nacer de incesto, de violación y demás. Entonces, ante todo esto, nosotros podríamos decir que vemos un importante nivel de irresponsabilidad con estos temas de nuestros representantes. Uno de los ejes y uno de los aspectos que más preocupa a la ciudadanía a las mujeres y a esas familias donde se dan estas situaciones, es esos tres aspectos pero aparentemente los quieren dejar medio en el aire. Mañana es jueves, mañana es jueves y nosotros estaremos viendo qué se va a debatir sobre este proyecto de ley aprobado por los diputados sin haberlo leído. Vamos a pasar a saludar a nuestro compañero José Manuel Ten que se integra que se integra al panel. Buenos días, José Manuel. Buenos días, Carolina. Bienvenido al programa una vez más. Gracias, gracias. Bienvenidos también, bueno ya, los televidentes que nos hacen el favor de sintonizarnos a esta hora. Equipo técnico, saludos. Aquí un poquito tarde porque la lluvia nos puso una capa de dificultad para poder salir del hogar, pero aquí estamos. Más extraño es el caso de que yo vivo en la organización El Silencio para allá está cayendo un aguacero bien profuso pero entonces uno llega para este lado y está el sol radiante y todo seco y ahora mismo estoy mojado aquí en pantalla pero cosas del clima la cuestión es cumplir con el deber y con el compromiso que tenemos de estar frente a las cámaras y con ustedes en este día. José Manuel. El tema que estamos tratando el tema del código procesal penal la aprobación de los diputados sin leerlo y varios temas en el aire. Me da que algunos diputados no saben leer me imagino que ya la gente ha visto a cuáles diputados me refiero. Tenemos de todo en la cámara de diputados de la República Dominicana es un micro universo muy diverso de personas con pensamientos que son inclusive muy chocantes como el diputado Eugenio Sedeño que me imagino que estuvo dentro de los nueve diputados que se opusieron a la pieza. El caballero desde ayer para acá es quizás una de las personas más mencionadas a nivel del país se ha vuelto viral con esas declaraciones que dio sobre su dominio sobre su esposa y en la noche me la pasé pensando sobre la señora Sedeño pobre señora Sedeño que cosas pero bueno pasando ya al tema del día es digamos algo común que los diputados aprueben piezas inclusive dándole solamente una pasadita o un ojito pero se supone que piezas tan importantes como este código nuevo código penal necesario nuevo código penal en la República Dominicana se aprobara así en primera lectura sin que muchos legisladores leyeran y analizaran a profundidad la pieza señores no estamos hablando de cualquier cosa es de las leyes que en el futuro van a regir los asuntos penales de la República Dominicana que tiene que ajustarse a los nuevos tiempos tiene que ajustarse a nuevas modalidades de a nuevos procesos legales a una serie de factores que deben ajustarse para que el sistema legal dominicano pueda seguir su camino hacia el futuro de manera eficiente y efectiva tengo aquí que la votación fueron 100 votos a favor y 9 en contra lo extraño de eso es por qué esa mayoría y también despierta cierta suspicacia por qué ahora tanta prisa porque se nota una prisa en aprobar ese nuevo código penal y casi sin siquiera leerlo como manifestaron muchos de los propios diputados sabemos que la legislación termina el 25 de agosto así es eso marca un eso marca un espacio de tiempo en que o se aprueba o simplemente se deja para la próxima legislación no sé en qué condición está el proyecto si perime aquí también como ocurrió en una vez que hubo que reponerlo en las cámaras porque pasó su periodo legislativo y si la idea es que buscan por eso el tema de la prioridad o de la rapidez porque vencería deberían de iniciar de nuevo todo el proceso deberían iniciar el proceso de nuevo pero también resulta un tanto extraño ese interés repentino porque una pieza que debió mencionarse digamos desde principios de año o desde antes ponerse en discusión en comisiones en revisiones también enterar más a la población de que consistía el nuevo código las nuevas leyes ponerse en discusión no solamente a lo interno de las diferentes cámaras del senado y diputados sino también someterlo a vistas públicas para que la población pudiera dar su opinión o pudiera formarse mejor sobre lo contenido en este nuevo código penal eso no ocurrió esa premura ocurre desde hace menos de un mes para acá o un mes y algo desde que se acercan los meses para vencer caray que es lo que pasa con los diputados con los senadores y esta pieza hay son 419 artículos en total hay artículos que llaman más la atención que otros precisamente las declaraciones del diputado sedeño destaparon el interés sobre la violencia femenina las relaciones intramatrimoniales y esas cosas pero hay muchos otros aspectos que la población debió conocer y bueno yo como ciudadano no he leído esos artículos no he leído esa pieza no tengo información acabada sobre todos los artículos que contienen y así mismo la sociedad completa debe saber si esos artículos contenidos en esos 419 que se aprobaron ayer en primera lectura les convienen no les convienen no violan sus derechos entonces tenemos como cierto limbo de información al respecto sobre ese nuevo código penal y solamente caemos en cuenta de todo lo que está pasando cuando ocurren cosas como lo del diputado sedeño ayer como las protestas de ciertos sectores en contra de las tres causales en otras ocasiones o a favor de las tres causales y así por el estilo es necesario que la población sepa que es lo que están aprobando nuestros legisladores y que ese nuevo código procesal penal no sea algo armado a la carrera para cumplir con la legislatura y para cumplir con los plazos para poder aprobar ese proyecto y que sea favorable útil pero sobre todo justo para todos eso esperamos del nuevo código penal muy bien José Manuel vamos a darle la bienvenida y el saludo a nuestro compañero Francis que se entrega al panel buenos días Francis buenos días Carolina buenos días José Manuel y amables televidentes yo agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él buenos días comentabas que te pasa igual que José Manuel que está cayendo un diluvio para allá aquí no ha lloviado en la zona sur y aquí está todo seco 5.40 luego de nuevo a las 6 y tanto y no podía salir de la casa la calle está llena me tuvieron que sacar y para acá no ha caído agua y yo veo que para acá no ha caído agua vamos con el tema Francis la aprobación del código el código penoso sí el código penoso buena forma de denominarlo el código penoso o intento de código penoso estamos hablando de una pieza legislativa ansiada no por por los deseos de particulares de abogados de gente en la calle lo que usted quiera obligatoriedad por la longevidad por el tiempo de vigencia y por los nuevos catálogos que debe tener ese código me refiero a los catálogos nuevos de los nuevos delincuentes que por años vienen atacando la sociedad y que mucho de ello pasa como el crimen perfecto porque no hay como juzgarlo y las debilidades ahora es que esto da pena porque cosas como las que pasaron aquí con Emily Peguero y que le valió solamente dos años por ocultamiento ya no tendrían penas el ocultamiento como si lo estuvieran preparando el código penoso que intentan estos bandidos que han hecho eso porque ese no era el código original sometido y por lo que se discutía eso no es más que un bandidaje una falta de respeto a este país de legisladores que sé que son muchos los que van a salir ahora el 16 de agosto yo diría que ya el hemiciclo debe cerrar y no ponerse a mamonear y esperar la nueva legislatura con los nuevos legisladores porque esa cámara va a transformarse su composición individuo que durante cuatro años no han hecho nada no se han preocupado por leer por leer cada curul recibe la propuesta y no han tenido la delicadeza para venirse a quejar después eso es lo más penoso todavía porque que yo levante la mano sin haber leído a mí que me cueste lo que me cueste es eso José Manuel pero cuando desglosemos en este código penoso que están intentando imponerle a la República Dominicana donde la violación ya no es violación es decir que para que tú podrás violar a una mujer a un menor a una niña a una niña y si no hay penetración que si no hay penetración no es considerado de donde le sale a este individuo a este legislador vainas como esa eso es lo que da en molestia y espero que ciertamente haya discusión en la Cámara y que la sociedad se empantalone y si nos cruzan con el aplastante mayoría que nos enfilemos a atacar ese código posterior a su aprobación porque será honda las lágrimas cuando veamos procesos terminar en nada donde no haya forma de que ese nuevo catálogo que no ha presentado la transculturización la llegada de tanta gente a República Dominicana unos que vienen de litorales rusos ucranianos italianos colombianos venezolanos venezolanos hemos visto modalidades de crímenes aquí en el país modalidades de crímenes que no tiene forma tú que es esto lo que está pasando que nosotros no teníamos o sea entonces lo que se espera de un código penal es que recoja todo ese catálogo que la delincuencia internacional y transnacional no está presentando y de la cual está sufriendo este pueblo carajo se pueda contrarrestar con un buen código penal para que haya un poquito de condición de dignidad de estado social democrático y de derecho y que el estado protege a sus ciudadanos con una infraestructura legal que verdaderamente se ajuste a estos tiempos que pueda abordar temas de terrorismo que pueda abordar temas de eso de los violadores ciberdelincuencia de la ciberdelincuencia delincuencia global internacional en todos los casos tú vas a encontrar que este código del año 1808 que lo formó en el imperio de Napoleón ustedes están entendiendo nosotros somos una generación que todavía está bajo el esquema napoleónico en cuanto a ese código que tenemos es como si tuviéramos aún con el emperador Napoleón si se mantiene como está y las honrosas excepciones de las modificaciones que se le han hecho a través del tiempo pero carajo vamos a pensar que tipo de persona es que está en el congreso para mí quien apoya un código con esta característica liberando de pena y de sanción a delincuente es porque es un delincuente en sí mismo es un delincuente es el legislador que aprueba quitarle penas a delitos señalado en el viejo que Napoleón lo advirtió en el año 1808 y que mínimamente contrarrestan el delito y ahora tú le quitas poder a ese código pues prefiero quedarme con con el código que Napoleón nos dio que grande Napoleón miren muchachos algunos aspectos a destacar y contradicciones que ha habido entre mismas instituciones del gobierno por ejemplo el ministerio de la mujer yo quiero pedirle a Franklin Romero que él nos explique o que me quedé atónico me dieron un palo acechado estando ahí adentro yo peleo hasta el fondo pero que eso tiene cuatro años pero simplemente yo siendo regidor ahí tú sabes la cantidad de discusiones que yo armé en base a una posición contraria a la que se querían imponer ahí y yo era solito miren muchachos y a mí nadie me levantó la mano me hizo levantar la mano con algo que yo desconocía porque tú te imaginas yo después decir que a mí nos dieron un palo acechado ¿cómo es eso? miren muchachos aspectos a destacar entre contradicciones de algunas instituciones del mismo estado el ministerio de la mujer ha fijado posición en la parte que tiene que ver con la reducción de pena cuando se trate de manera obligatoria o sin consentimiento las relaciones sexuales lo que planteaba el caballero diputado pero se reduce la pena el ministerio de la mujer fija posición sobre esto hay un aspecto en el caso de la protección o el apoyo o las sanciones cuando vaya o se ve afectado el caballero que de alguna manera había quedado de lado se destaca esta parte pero entonces se afecta a la mujer ellos entienden o el ministerio de la mujer plantea que no deben de ir o no debe de ser un delito separado el tema de que o que no se considera una violación como tal o tan grave cuando es la pareja a que cuando es un particular es una violación es una violación si usted no está queriendo tener una relación con su tener unas relaciones íntimas con su pareja aún estando juntos Francis y te obligan te están violando te están obligando a hacer algo otros aspectos vimos al conani manifestarse porque hay una uno de los artículos de este código donde ya no no se castigaría o no se tipificaría o no se establece como maltrato la corrección de los niños a través de los golpes o las pelas como conocemos que si se entiende que es un maltrato familiar o violencia intrafamiliar cuando se corrigen a los niños dándole sus golpetazos que precisamente se manifestó en relación a esto también ayer perseguí un video para traerlo aquí no pude encontrarlo donde el diputado Eugenio Sedeño también hace declaraciones sobre ese particular sobre los castigos a los niños y habla de que sus hijos son suyos y que él puede darle una pela es la manera de la misma forma que se expresó con el caso de sus señores yo a veces pienso que aquí poco pasa porque hay personas que visten de saco y colbata tienen una mediana economía y están mejor que muchos que nosotros uno entiende que tiene cierta educación pero una vez yo creo que conversaba con Carolina cuando ella estimaba que el hecho de que una persona pase a una mejor calidad de vida con más dinero y se pueda ir a un barrio exclusivo de la capital no deja de tenderle la ropa en el barcón a los vecinos no deja de hacer la barrabasada porque el dinero sin formación se agrava la vida de esa persona y del entorno porque es estridente hace entender que él está ahí porque tiene también dinero y eso es lo más grave que puede tener un ser humano la falta de humildad entonces se agrava el problema con el dinero en manos y en conciencia de individuos sin formación tú haces la comparativa con el tema de los legisladores que el hecho de que estén en esa posición o en esa curul y que tengan sacos y corbatas o que tengan dinero para poder llegar ahí no les quita lo que tienen en este cerebro vacío o hueco por eso decía que a mí me luce que hay diputados que no saben leer no voy a mencionar nombres pero me luce que están haciendo alusión a que se aprobó sin leer exacto pero eso era la condición suya eso es una vergüenza decirle a este pueblo Francis decía yo decirle a este pueblo que la aprobación de un código que nos puede afectar o beneficiar de manera directa en los aspectos legales que le digan a este país que lo aprobaron sin leer mira eso es gravísimo formémonos un breve de la historia analicemos que existía en República Dominicana en el año 1808 Monti Culebra y dos o tres no más de tres mil gente una población muy reducida para entonces 1808 y emperador de toda esta comarca desde Francia y los españoles y todo el mundo Napoleón Bonaparte y nos vemos en la próxima ¿Vos? ¿Vas? ¿Vas? Gracias.